Ando buscando a alguien que quiera ser mi amiga Que alce la mano, que me quiera conocer Gordas, flaquitas, morenitas o güeritas Altas chaparras yo no la voy a escoger Si usted me gusta para que seamos amigos Venga conmigo, venga vamos a bailar No tenga miedo, ya rejúntese conmigo De cachetito ya rejúnteseme más Para mi todas las mujeres son bonitas Como les dije yo no la voy a escoger Que alce la mano, la que quiera ser mi amiga Que alce la mano, quien me quiera conocer Usted me gusta para que seamos amigos Venga conmigo, venga vamos a bailar No tenga miedo, ya rejúntese conmigo De cachetito ya rejúnteseme más Para mi todas las mujeres son bonitas Para mi todas las mujeres son bonitas Como les dije yo no la voy a escoger Que alce la mano, la que quiera ser mi amiga Que alce la mano, quien me quiera conocer Yo no la voy a escoger Yo no llamo violon Yo no знаю, yo no ambito Yo no llamo 302 Que alce la mano, colquillitis Tu mantengo